En el compromiso de apertura, la selección de San Ignacio y Coronel Oviedo se midieron la primera fecha donde el cuadro misionero, a los 16 minutos de juego de la primera etapa, encontró el tanto a través de Victoria Acosta quien le dio el triunfo a la selección de San Ignacio con el 1-0. Un equipo bastante complicado, son pequeñitas rápidas, pero bueno, nosotros vinimos trabajando con humildad y creo que se vio el trabajo de las chicas, con gran esfuerzo y sacrificio. ¿Qué objetivo de ganar el primer partido se ha cumplido? Nos tocó el romper el hielo, como se dice, y creo que San Ignacio se comportó, las chicas, y metió el gol, el esfuerzo de las chicas, y no merecíamos ganar. Sacrificado, sacrificado. Va a ser difícil el campeonato, pero hay mucha actitud de parte de todas las chicas. La guerra misionera, se demuestra en este equipo, creo que somos las cenicientas de este campeonato y estamos para dar lucha. En el segundo duelo, la subcampeona Amambay doblegó el esfuerzo para quitar el triunfo ante Pilar que madrugó en el tanto de apertura marcado por Andrea Chávez para el 1-0. Amambay se recuperó e igualó en el marcador con el tanto de Ana González, que no dejó escapar la ocasión para dar vuelta al marcador para Amambay con el 2-1 transitorio. En la segunda etapa, Amambay volvió a marcar con el tanto de Laine Romero para el 3-1. En el tramo final, Pilar presionó y descontó con el tanto de Alicia Buodilla, quien cerró las cifras del compromiso con el triunfo de 3-2 para Amambay. Gracias a Dios se nos dio la victoria. Equipo muy pesado de Pilar, pero llegamos con todo y gracias al esfuerzo de las chicas se dio el objetivo que queríamos. Amambay presionó la obligación por ser el subcampeón de esta categoría. Y sí, el equipo de Amambay es uno de los equipos que más se está respetando. Y bueno, para mí es un honor estar participando con el equipo de la selección de Amambay, aunque soy del interior, soy del sudeste, pero con mucho orgullo estoy jugando con la selección de Amambay. ¿Cómo ves el campeón de Japón? El equipo no es nada fácil. Todos los contrarios tienen un buen equipo y bueno, a todos los días entrar y poner cada uno granito de arena para que se dé el objetivo que queríamos. Romero también, como bien decía tu compañera, ingresaba con el pie derecho. Sí, empezó muy bien, un poco difícil el partido, pero conseguimos la victoria. Sí, la satisfacción de conquistar el debut nomás para meterse lleno del campeonato, que no va a ser fácil. Sí, un campeonato muy difícil, pero vinimos con todo para salir campeón. En el tercer cotejo de la noche, el representante capitalino Fomento de Barrio Uriero no dejó escapar la ocasión en su debut para golear a San Bernardino por 6 a 0, con goles de Joana Galeano para el 1 a 0, el segundo y tercero marcó Silvia Guete. El segundo tiempo en un error defensivo, Ingar Nauman colocó el 4 a 0 para Fomento y Silvia Guete marcó su tercer tanto de la noche para su equipo y las cifras definitivas de la gran goleada para Fomento de Barrio Uriero marcó Rosa Aquino para el 6 a 0 definitivo. Rosa Triunfo, la historia del equipo de Fomento que puso todo de sí para abrir así la primera fiesta. Sí, gracias a Dios fuimos a salir con el pie derecho y sacar los tres puntos para el equipo local. De hecho, tiene un buen equipo para llegar al campeonato. Creo que sí, estamos compitiendo con grandes equipos y vamos a ver qué pasa más adelante. De hecho, el objetivo es tratar de llegar hasta la etapa final. Y si Dios quiere, sí, ojalá que sí, porque eso es lo que queremos para el equipo local. En el golo de fondo, la nación roja y negra de Minga Guazú apareció sorprendiendo a Fernando de la Mora. La vida valosa anotó el primer tanto para Minga Guazú. El compromiso iba a parejo donde Lucía Cáceres igualó el juego para Fernando de la Mora. En la recta final del primer tiempo, Minga volvió a colocarse por encima del placar con el gol de Luz Ayala con el 2 a 1. En el complemento de juego, Fernando sorprende a Minga Guazú y vuelve a igualar con el tanto de Lucía Cáceres para el 2 a 2. Minga no dio el brazo a tercero y aumentó nuevamente junto a Luz Ayala para el 3 a 2 transitorio. Fernando no quedó atrás y volvió a emparejar con el tanto de Liliana Romero para el 3 a 3. Y faltando minutos para concluir el compromiso, Minga desnivel al placar junto a Luz Ayala, quien le dio la victoria a la selección de Minga Guazú, quien ganó 4 a 3 a Fernando de la Mora. Sí, fue muy difícil el partido porque pudimos lograr los puntos necesarios para pasar a la segunda de ronda. Estábamos súper agotadas, pero felices con la victoria. Sí, de hecho el esfuerzo de todas las chicas de mantener ese resultado al último minuto de fútbol de Luz Ayala. Muy difícil, hasta los últimos pusimos nuestro esfuerzo y creemos el campeón. De hecho, Minga viene con todo en este campeón. Minga viene con todo, con todos los mingueros apoyando. ¿Qué le decían a la gente de Ciudad de Luz Ayala? Que nos apoyen siempre y Minga campeón. ¿Jazmín, frente es lo que ha sido esta frustra, qué equipo la de Minga va a este primer duelo y quitar esta ventaja de personalidad? Sí, nos esforzamos muchísimo para sacar un buen resultado. Estuvimos entrenando mucho y por suerte conseguimos hacer todo lo que estuvimos practicando. ¿Cómo fue el grupo para que se unan, para agruparse, para ese nacional? Primeramente hubo todo un torneo para seleccionar a las chicas de Minga y de ahí, a partir de ahí empezamos a entrenar a fútbol todos los días. Sí, se nota que están en torneo con mucha seriada. Sí, con mucha seriada. Lista, Rodina, lo que ha sido esta justa que partido la de Minga en su debut de ganarle a Fernando de la Mata. Bueno, primeramente quisiera saludar a la teleaudiencia. Y bueno, este partido fue algo muy importante para nosotras, Mingueras, que estamos representando a nuestra querida, a nuestro querido Minga también. Y es un orgullo también, gracias a la gente que están apoyando a este equipo también, dimos todo nuestra parte. Fue un partido muy duro, pero pudimos lograr el punto necesario para este equipo. Sí, la impresión que dejan es que van a pelear. Y eso es la idea, vamos a seguir practicando a full para poder llegar hasta la victoria.